Limpia mi corazón Padre bendito Con tu sangre preciosa Porque ya se acerca tu venida Quita de mi toda mancha del pecado Padre Aleluya Ya se acerca, ya se acerca La venida de nuestro Padre Ya se acerca, ya se acerca La venida de Jesucristo Ya se acerca, ya se acerca La venida de nuestro Padre Ya se acerca, ya se acerca La venida de Jesucristo Será de día, será de noche No sabemos a qué hora viene Será de día, será de noche No sabemos a qué hora viene Preparémonos hermanos Salicémonos hermanos Para llenarnos con Jesucristo A la boda de cordero Preparémonos hermanos Salicémonos hermanos Para llenarnos con Jesucristo A la boda de cordero Siempre te alabaré Por siempre te adoraré Sí señor Sí señor Gózate, gózate La presencia de Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Ya se acerca, ya se acerca La venida de nuestro Padre Ya se acerca, ya se acerca La venida de Jesucristo Ya se acerca, ya se acerca La venida de nuestro Padre Ya se acerca, ya se acerca La venida de Jesucristo Será de día, será de noche No sabemos a qué hora viene Será de día, será de noche No sabemos a qué hora viene Preparémonos hermanos Salicémonos hermanos Para llenarnos con Jesucristo A la boda de cordero Preparémonos hermanos Salicémonos hermanos Para llenarnos con Jesucristo A la boda de cordero Me gozaré un día Me gozaré un día en la boda del cordero Junto a mi Padre Celestial Allí estaré Por calles de oro Por mar de cristal ¡Sí señor! ¡Sí señor!